No Vamos a cocinar Mira quien esta aqui es el moy alias el chamoy Que vas a hacer moy Este, taquitos dorados de pollo casi asado Excelente Y si sabes como? El primer paso Saca la tortilla de No sabe abrir la tortilla Cocinando colmés y moy Parte 1, si quieren otra parte Aquí tortilla Tio, tranquilo Que bien la marca Tio, que no nos patrocinan Este, primer paso Pones la tortilla en el plato El segundo paso Espera un ratito que tengo que mojar el pollo Es que es tonto Es que es tonto Voy a remoger el pollo Bueno, voy a intentar acercarme Tio, me tapas todo Lo dejamos un ratito Ahí esta el pollo Ahora abres el queso Pásame otro plato ¿Qué es este tío? ¿Dónde es los platos? Aquí ¿Cuántos tacos te vas a comer? Pues no sé, cuatro Pues sacas cuatro tortillas ¿Tú cuántos te vas a comer? Tío, porque tu teléfono se ve como si estuviera Super cerca Me voy a China para grabar Ahí, ahora tenemos que esperar que el pollo se remoja Esto va a tardar como 40 minutos ¿Tú me estás jodiendo? No sé qué es Vale, Moe va a remojar el pollo en una coladera ¿Dónde se me cae el pollo? Yo no voy a decir tonterías ¡Eh, eh, chaval! Relaja con el pollo A ver Vamos a pachunar A ver, yo creo que voy a hacer Tito a la mierda Este pollo Ese es el chamoy Cocinando Bueno, ya está ¿Dónde están los palillos? No hay palillos No hay palillos Agujas, lo que sea Tampoco, con los dedos A ver Moe prometió que iba a cocinar chingón Y estoy viendo que estoy haciendo puras tonterías ¿Sabes? O sea Deshebras el pollo así No sé, tío, no sé Yo te estoy diciendo cómo No, tío, no sé si estás seguro de comer esto Agarra y ponle aceite al aceite Bueno, pues vamos a echarle aceite de la buena ¿Sabes? Aceite de la pasta A ver, Moe, ¿cuánto le he hecho, tío? A ver, tú vele midiendo Es casi para cubrir todo el taco No, ponle más ¿Qué es eso? Así, échale Echale tú, échale Así, tío Así, efectivamente Ahorita le echamos más Así, ahora Seguimos con los pollos Te voy a enseñar Y luego tú lo sigues así Perdón si estamos grabando de la chistora Pero es que a Moe le gusta grabar así Así grabamos Es la primera vez que grabamos así Cocinando Después de que tienes esto Giras la tortilla Así, un poco a poquito Y tienes el primer taco y está casi roto Tío, dije que se... Tienes que esperar a que calentice ¿Eres normal o qué está pasando contigo? Te voy a traer el chef Toño Méndez, ¿eh? Para que te madren Metes esto al copio No, tío Lo puedes calentar Venga, en un comar, tío Ahí está el comar Bueno, quitas esto del polo Toma, agarra esta chingadera y lavarla Ahora lava esta chingadera No me voy a lavar esto Empieza a lavar eso Esto no es en vivo Grabando Gracias, tío ¿Qué es esto? Empieza a lavar ¿Soy ningún indie de Ratatouille o qué? No Se pegó todo, muy No importa Esto empieza a lavarlo Empieza a lavarlo ¿Cómo se lava esto? Veamos cómo lava el indie de Ratatouille Tienen que tallar muy bien O sea, hasta el fondo Así se talla uno No salpiquen Tallen durísimo Así se talla uno Como si les voy a dar la partida Tallen duro Lavando trastes con lo indio ¿Sí estás grabando bien, tío? Somos subnormales Por supuesto Bueno, y tallas por aquí también no sean subnormales Por atrás y por los lados También el mango Y esto se supone que ya quedó, ¿no? Mira, te faltó ahí, güey ¡Oh! Y ahora vamos a tener que Lavar esto duro No, tío Se sigue pegado Que el talla le duro Que si no esto paso Sigue cocinando el pollo Esto pasa siempre todos los días ¿Qué viene enjabonado? ¿Qué viene enjabonado? Me cago en todo Se acaba de hacer zoom ¡Graba bien, tío! ¡Graba bien! Solo te pido eso Ya Se le caen las monjas Claro que sí Bueno, se supone que ya está Se lava las manos Se lava las manos primero Antes que el traste Claro que sí Sigue lavando Sigue lavando Esperamos que ya esté limpio por adentro Y sigue viéndose el sucio ¡Me cago en todo! ¡Vean esto! A ver, este hombre no sabe lavar trastes Ven aquí Yo te voy a enseñar cómo hacer todo El día de hoy ¿Cuál le pones al video y lávalo tú, tío? O sea, me cago en todo Ahora, si muy se quita Y puedo calentar un poco la tapilla Esta tapilla está rota, sos normal ¿Saben? La calento bien a la pastilla ¿Dónde la ponemos? En la basura Pues qué La ponemos esta aquí ¿Dónde está la basura aquí? Ahí, esta aquí Mira, para que ven que yo soy el mejor chef de... No, con esto Con tres Porque el comando está grande Y bueno, ahí vamos al esclavo mayor Lavando los trastes Ahí está hecho, muy Le tiene que dar duro a ese traste Duro contra el muro, muy Darle bien al traste Mira, así deben detallar Así deben detallar con fuerza, ¿sabes? Debilitándose todo lo que tengan Dándole duro al traste Dejen su like y suscríbanse Bueno, yo... Y les voy a lavar los trastes Y muy les lava los trastes Aquí tenemos la cita Espero que no me vaya a saltar Porque como me salte Como me salte esta cosa Bueno, ya Tranquilo, primero Calienta tanto Están las tortillas Todavía están crudas O sea, lleva poquito tiempo Aquí está el pollo Para hacer unos tacos dorados Bien chidos El queso El pollo Y las tortillas Ya saben que muy es normal Y bueno, las quiso calentar En el microondas Y no sirvió de nada Mientras vas Mientras voy a seguir calentando aquí Y bueno, seguimos aquí Con el chamoy Que le está dando duro El tío no puede Es que es más tonto que no Es que no puede más O sea, el tío se va a desmayar ¿Está bien? Tanta presión El moyo no aguanta Bueno Vamos a seguir nosotros Dándole aquí duro Y lo voy a pausar Hasta que ya tenga los tacos Ahí están los tacos El primer taco lleno de A ver, ahí va No le echa moyo ¡Oh, chajal! ¡Esflotó! ¡Mierda! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡No se avienta! ¡Subnormal! Es que no se avienta el aceite No lo metí Tío ¡Ahoga! Echaste mucho aceite Echaste ¡Mierda! ¡Está dando tío! ¡Soy! ¡Dani! ¡Vale, amor! Ahí va, seguimos ¡No! ¡La cordilla! ¡Tranquilos, chavales! Es que Donde se da pala pasilla abajo Lili Lito Luis ha llegado Vale, amor Eso es lo que hiciste más tonto Ahí está No, yo le puse ¡Ay, cabrón! Tío, esto va a quedar Más gresoso que Que un cerdo Cago en todo ¡Voltealo! ¡Gíralo! ¡No gira, subnormal! ¡No gira! ¡Dame, dame, dame, dame! Bueno, seguimos grabando El chavoy Tengo que voltear Las tortillas, tío Porque si no se me van a quemar ¡Ah! ¡Es que es tonto! Por aventarlo mal Por aventarlo mal ¡Ah, yo! ¡Es el segundo! ¡Súndempe, ya sé, chicos! Ya quedaron mis tres tacos Hay que sacarlas rápido De aquí, tío A ver Necesito otro especilio Está caliente como Como el sol, tío ¡Ah! Una vez apagamos el comal Listo Fuera de acción Y tengo que desagradar Un poco el pollo Ahí el moy se la está rifando Moy Vamos, tío Tú puedes Tú puedes, moy Vamos, moy Vamos, moy Voy a tener que echar los tacos Quedaron muy feos La verdad no soy chef Si no, aún no estaría haciendo Videos de Minecraft Digo, de Fortnite ¡Oh, chaval! ¡Ah! ¡Está saltando! Vale, tío Primera vez que cocinamos Cacos en nuestra vida Tío, estoy tapando la cámara A ver ¿Será el fin del hombre araña? No No, no No, no No sé qué Seguimos con la grabación, Luigi Con que no Pero pon eso hacia abajo Ahí con tranquilidad Siempre tienen que No, grábanme a mí Grábanme a mí Siempre hay que estar atentos A que no se queme la mano Con el aceite Porque podría ser una catástrofe Miren, aquí calenté mucho la tortilla Y como pueden ver Que le he hecho una Pero tranquilos Porque esto se trae ¿Qué le pasó a la tortilla? ¿Qué le pasó? Se sobrecalentó, Moise Se sobrecalentó la tortilla Pero no hay problema Por eso me compré De estas tortillas No hay problema, amor Vamos a meterlo No, espérate No, todavía no Hay que meterlo con fuerza Y bueno, chicos Este tío es tonto No tienes que haberlo metido Pero bueno, déjame meter Yo el último mojate Yo sí sé cómo meterlo Bueno, ahí vemos a Moise Arias El chamoy cara de cerveza Ya saben El Moise tiene una novia Y tiene que aprender a cocinar Porque si no va a ser un fracaso Como ahorita ¡Ay, se está quemando uno! ¡Moise, se nos queman los tacos! ¡Se nos quemaba la pala! Tío, eres idiota, ¿qué? ¡Se nos quemaban los tacos! ¡Se nos quemaban los tacos! ¡La pala se nos quemó! ¡Vas a ver esto! Bueno, nunca cocinen en casa, tío ¡Está soltando humo! Si son millonarios O tienen un chingo de lana Coman en otros lugares Que no sea su casa Porque pueden hacer Una estupidez enorme Como Moise lo acaba de hacer ahorita Este también ya está Esto, este, tío Bueno, un buen ha quemado Tío, bueno, un buen ha quemado Déjame le hablo Tío, es que eso es normal Moise, deja la pala ahí Y se va a quemar Y el Moise ¡No, la pala, tío! ¡No, la pala, la pala! Tío, chaval Esos... Deja los más tiempo No se asulta mal Espérate, los estoy volteando Pobre Moise Está sufriendo demasiado Saben que ahí se le quema la pala, tío Este ya se deshizo todo ¡No! ¡Ese es mi taco subnormal! Sácalo, déjalo No Vale, Moise lo volteó Moise lo volteó Y bueno, pues nada De verdad que... ¡Ah, se está quemando un pollo! ¡Ayuda! A empezar a que se frean un poco, tío Huele bien... Huele a comida hecha por Moise, tío Huele horrible, o sea... La presión aquí es invencia Nadie ya está fumada, tío O sea, el moio es malo El moio es malo para cocinar Jamás lo contrates Y bueno... Hasta aquí dejamos el video, ¿no, Moise? No, 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 no Hasta que lo comamos lo dejamos Bueno, tío Tío, ¿ya está o qué? ¿Eso qué era? No sé ¡Ay! Deja los moios madre aquí El moio es malísimo para cocinar O sea, jamás contraten a Moise de cocinero Porque es un... Bueno, o sea, tus tacos es... Es malachísimo Banquísimo Tío, malditos tacos Ya ni lo voy a poner Ahí vamos a eso Igual del tomo Que si no Están los tacos muy buenos El moio acaba de hacer una tontería No la voy a enseñar Y bueno, ahí están los tacos Súper buenos Así que ya saben Con pollo Dejen su like Compartan Y díganos si quieren que sigamos haciendo esta serie De Cocinando con Luis y Moio A lo mejor nos volvemos unos expertos Como el Gordon Ramsay O no lo sé Otra to... ¡Ay! Bueno, ya Toma por sac... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!